Ya no siento nada por dentro porque todo acabo en mi Te voy a hablar de mis lamentos, mis sentimientos sin fin Una puta en mi cama llorándome, diciéndome a mi Que no queda tiempo, que el tiempo es oro y hay que vivirlo Así empezó esta relación, yo mirándola desde el salón Por dentro me comía la emoción, y en mi mente una imaginación Un torpe causando distracción, para captar toda su atención Ella miraba con precisión, y una sonrisa de ilusión Se acabó, terminó, tú y yo, desamor Ya no queda nada, no, ey, no, ya no siento nada, no, ey, no De boca a boca yo a las veces les dije todo lo que con ella quería Que le entregaba mis sentimientos, mi corazón, todo lo que yo podía Yo nunca me había enamorado, yo nunca me había ilusionado Estaba en el mejor momento de mi vida con la que yo había soñado El tiempo pasó, tiempo negro llegó La que un día dijo, que me amaba, bolo Ya no queda nada, no, ey, no Ya no siento nada, no, ey, no Escondiendo dolor, con una sonrisa fumando maría La que me da risa vacío y solo confuso Por dentro mi corazón sangra, mis pasos son lentos En los tiempos oscuros estuve contigo conmigo Chica nunca te falta abrigo, tiempo perdido que nunca olvidaré Esos momentos únicos que te entregué Se acabó, termino, tú y yo, desamor Ya no siento nada, no, ey, no Ya no queda nada, no, ey, no Se acabó, termino, tú y yo, desamor Ya no siento nada, no, ey, no Ya no queda nada, no, ey, no No, ey, no, ey, no, ey, no, ey, no, ey, no, ey Tiempo negro, tiempo de oscuridad Tiempo de oscuridad TEMAC ready ¡Gracias!